Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos una vez más a Legend of Dragon Bienvenidos al siguiente capítulo, vamos a continuar Lo dejamos en el hogar del giganto, no llegamos a entrar, lo dejamos afuera Tras completar toda la parte del valle de la gravedad corrompida Pues aquí acabo la cosa, vale Este capítulo seguramente ya conseguiremos por fin el valioso dragón de Dark, vale Acordaros que no está en nuestro poder todavía Así que en este capítulo lo conseguiremos chicos, vale, así que Bueno, vamos a empezar Hostia, nos tiran cosas tío, flechas Bueno ¿Qué tenemos? Un escudo de caballero falso Vamos a ver No sé si cambiar el equipo, chicos, en este capítulo vamos a intentar quitar a Sana Dando que, bueno, he leído los comentarios en el último capítulo, vale Y bueno, me hizo bastante gracia el, bueno, ver que muchos de vosotros A pesar de que anteriormente me habéis comentado que, bueno, porque no llevaba a Sana en el grupo Pues a pesar de haberla puesto en el grupo O sea, he recibido también comentarios como que, digamos, ¿qué hago con Sana, no? En el equipo estando, por ejemplo, Albert o Rose Pues, en parte tienes razón, vale, así que vamos a quitar a Sana A ver, hemos cogido esto Vale, escudo falso Bueno Pues sí, vamos a quitar a Sana A Meru sí, vamos a dejarla Vamos a poner en su lugar a Albert Venga Así tenemos el equipo un poco más compensado, vale Así que vamos a A continuar ¿Qué tenemos? 20 guiles Veo algo en la izquierda, ¿verdad? ¿Veis algo que brilla? A ver ¿Esto qué es? Un pequeño interruptor Ah, vale Sí, lo pulso, pero no hace nada esto, tío Muy cómodo, ¿no? Sí, o sea, lo pulso así No pasa nada Ah, sí Vale, me gusta Bueno A ver Quizás esta es una de las partes que más Me gusta a mí todo el juego, ¿no? Ahora entenderéis por qué Cuando pasemos este lugar Entraremos ya en el Digamos en el nido del De la banda Henrich ¿Vale? Acordaros que estos tipos son los que tienen El dragón de Dark Pero bueno Empezamos atacando, venga Si, esto no está haciendo Nada más Disponiendo Un dél Especial No Aquí No Justo Los Despecial Un Un De la banda Enrique Un 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 No De la banda Un Un Vale, bloqueo ahí Vale, bien Mierda, tío Joder Hace mucho que no miramos los añadidos de Albert, ¿no? Vamos a ojearlos, a ver Porque estábamos a punto, a puntito ya De subir al último Bueno, más que subir a prender, ¿no? Que era, ya lo dije, tormenta flores Sí, nos queda uno en la mitad, más o menos Cuarenta y seis de sesenta Luego el sesenta, ya sabéis, a ochenta Y de ochenta ya, cuando lleguemos a ochenta Aprendemos el último El más útil Bueno Ahí va Más en el tobillo, tío Otra vez, joder Pero ¿quién cojones me tira flechas? A ver, ¿qué he hecho yo? Anillo de bandido Vale, vámonos de aquí, que nos están aquí Acridillando, tío, las flechas Joder Aquí Dar y el resto parece que no son bien recibidos Bueno A ver ¿Qué hemos cogido? Anillo de bandido Que sería este, anillo ladrón Aumenta la agilidad en veinte puntos A ver, tenemos uno de estos igual ¿Verdad? Sí Aquí tenemos dos Esto y el que hemos cogido ahora Vale Bueno ¿Veis? Ahora que pienso La única Utilidad que le veo a Sana en los combates Es, bueno Contra los Los monstruos raros ¿Recordáis el 0-0 piezas? Y el El pájaro este amarillo Que vencimos ya Pues ahí Como Sana tiene mucha agilidad Más aún Si le ponemos este accesorio Que hemos cogido Pues, no sé Con ella quizás Bueno Como Atacaría más veces seguidas Pues tendríamos ahí más Más facilidad, ¿no? Para a la hora de vencer a estos tipos Porque realmente utilidad Lo que se dice utilidad En los combates normales Como es el caso Pues no No tiene mucha Si quitamos su dragón Madre mía Es que Sana es un mojón Completo, tío Un mojón inútil Vamos Pero en fin Anda, mira Mira quiénes son Eh, pues que es pelea, tío Vamos Vamos Ehh Cabrones Vamos Bajar y dar la cara Hijo de puta Vale, ¿cómo era esto? Creo que... Había que dejar pasar un poco el tiempo Unos 10, 20 segundos Ahora, vale Sí, 10 segundos aproximadamente, ¿no? Para que ya salte estos diálogos Así que venga Vamos Vamos, llevadnos hasta nuestro jefe Hatchel nos dice que esa pose debe ser de la escuela roja ¿Qué? ¿Cómo has sabido eso, Hatchel? Eso pregunto yo ¿Cómo conoces tú la escuela roja? ¿Y qué más da? Si de verdad quieres saberlo, lucha conmigo Pero bueno Vale, a ver Duendecillos, vamos Vais a caer en menos de... Que canta un gallo, tío No, 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 no Vamos, Albert A ver, vas a atacar a este Venga, si lo haces completo, seguramente le mato Al Mindundi este Vamos a ver Ahí te he pillado A ver, a ver, a ver Vale Eh, me robas, tío Que tacaño Hostia Vale Meru, parece que aquí no vales una mierda, tía Con ataques físicos Con magia, supongo A ver Bueno, aparte es que está protegido el cabrón Con la recarga Sí, míralo Le quitamos la mitad, tío Bueno, está en rojo Venga Un golpe más y A hacer puñetas Vale Ahora que caigo Aquí, bueno Eh, hay Dos polvos estrellas Si no me equivoco más Chicos Vale, los últimos que cogimos Creo que fueron en En el castillo de Flair Me parece Un nivel más Nivel 19 Vale Pues eso Ahora cogeremos los siguientes Vale, no sé si era uno O eran dos Pero bueno Uno se quedaría Pero en fin Ahora los cogeremos A ver ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? A ver tú La escuela roja de artes marciales Es una traducción Que solo se da En mi pueblo Todos los que usen El estilo rojo Y no sean de mi pueblo Deben tener Alguna conexión con él De modo que Una pregunta ¿Conoces a una luchadora Llamada Claire? Fácil No conozco a su mujer Me lo enseñó el jefe Henrich Henrich Mi jefe Solía estudiarlo en serio Pero lo expulsaron Hace 20 años Y luego Se hizo bandido Expulsado Igual que vas a estar tú ahora Ya sé Es el Henrich Debe ser uno de los que fue Mi discípulo Está por ahí ¿No? Bueno Venga Si es que cualquiera Es más fuerte que tú Tío Bendecillo De modo que Será mi puño Que decida Si puedo derrotarlo O no ¿Vale? ¿Te queda claro? ¿Cómo huyen tío? Joder Me encanta ¿No? ¿Cómo huyen? Los vences Encima Huyen tío Hatchel ¿Dónde vas? ¿Vais a ver cómo lucha La verdadera escuela roja? Ah Vale Si Ahora aquí Hace una especie De De puño mágico ¿No? Donde Hatchel Se ve como se parte la espalda Intenta aquí hacerse el héroe Que lo consigue Pero luego Vais a ver que Es gracioso ¿No? Porque Hace como si no pasara nada Y luego dice Hostia Mi espalda Vaya Hatchel Vamos Lo hice tan tranquilo Tío Vale A ver Esto Es evidente que hay bandidos Escondidos Empecemos a mirar por aquí ¿Qué ocurre Hatchel? Creo que me he pasado Me duele la espalda ¿Vais? Como os decía antes No te preocupes Me pondré bien Si descaso un poco Pues venga Ala De verdad De verdad Meru Creo que solamente Puedes quedar aquí solo Ni hablar Los putos bandidos Nunca saben Cuanto van a A venir Tío Pero que cojones Haces Ey tío Hostia Esto huele a trampa ¿No? Hatchel Ah De modo que lo ha fingido Tío Que capullo Ha fingido Que le delía la espalda Hostia Algo raro hay ahí Eh Hostia puta Tío Anda ¿Dónde está Hatchel? Pues Se las ha pirado Tío Vale Cambio de equipo Vamos a dejarlo igual ¿No? Albert Meru Y Darth A Meru Por cierto Vamos a A cuidarla un poco Que está medio muerta Está medio muribunda Ya pidiendo auxilio La pobre Una poción mágica Toma Venga Ahí llevas Vale Gilipollas Que soy Coño Con esto podemos estar curando Habernos curado de golpe Sin gastar la poción Míralo Joder Bueno Me voy a poner más tonta Que he gastado ahí Joder Perdonad chicos Bueno Joder ¿Qué pasa? Pero que cojones Se me ha fallado el golpe tío Que cojones ha pasado ahí Que cojones ha pasado tío Que cojones ha pasado Gracias por ver el video. Vale, a ver, llegados a este punto. Podéis guardar si queréis, ¿vale? Porque ahora se va a producir un combate. Y un combate doble, si no me equivoco. Dos luchadores, digamos, en un combate. Hendricks con otro más. ¡Hostia! ¿Quién tenemos ahí? ¡Con gol, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, llega aquí el equipo A! ¡Vamos! ¿Quién eres tú? Pues soy Hatchel, para ti. De modo que cállate, gusano. ¿Te has dicho? ¡Jefe, ocurre algo! Vale, parece que estos dos tipos tienen conexión, ¿no? Hatchel con... El tipo este, con Hendricks. Los dos, digamos, que serán de la... De la escuela roja, que hemos visto antes, que hemos leído. ¡Ey, hey! ¿Dónde crees que vas, amigo? Contigo tengo cuentas pendientes. Hatchel, te he hecho esperar. ¡Ay, Hatchel, Hatchel! ¿Cómo... ...le pegas a la pobre Meru? ¡Bueno! Vale, Hatchel no se puede quitar. ¡Perfecto! Con lo cual, podemos meter a Albert... ...a Rose, a Sana... ...o a... ...a Meru. Pues, no sé... Sí, vamos a dejar a... ¿Cómo está el equipo? Hatchel y Albert, venga. ¡Allá voy! ¡Epicísima esta música, eh! ¡Súper épica, tío! La de los combates estos... ...contra los jefes, joder. Bueno, empezamos. A ver... ...debilidades. Mappy es vulnerable a luz. Y Hendricks a viento. Vale. Ataque tierra. No, mira, vamos a meter... ...acelerar... ...a Albert. Y vamos a meter también... ...otro objeto más. Que era este, el escudo materia. Albert, no. Adar, venga. Está bien. Vale. Buah, brutal, tío. Hostia. Vaya, vaya. Parece que pegan fuerte, eh. Mucho cuidado. Chicos, si no tenéis mucha vida... ...posiblemente... ...os tejen ahí un poco mal. Pero bueno. Vale, sigue en azul. Hostia puta, pues tiene vida, tío. Vale. Vamos a meter. Ahí va, no me has quitado vida, tío No me has quitado vida Vaya, vaya Es ágil este tipo, eh Hostia puta, mucho cuidado con este En amarillo Un dragón, venga, de por medio Vamos allá Podemos también Haber utilizado a Albert Con el dragón, dado que esté viento Pero, en fin Buen golpe el del final, eh Ahí, hostia En plan onda vital, tío En plan Goku Hostia, que bueno, tío, eso Vamos a bailar Vale, a ver, venga Pasamos a otro uniforme Con Albert Dragón, venga Una magia Vamos a ver Viento, fuerza 100%, individual A por este Toma, tío Un regalito Vale, vale Eso se quita más Eso sí le quita más Le quita bastante más Está en rojo ya A punto de palmarla Eres un fiambre ya Henrich A ver si muere Vamos a ver 've no es No es un giro Anjo No es un giro No es un tío ¡ нас��! Vale Uno menos A por el duende este Vamos, duendecillo Tu eres el siguiente ¡Suscríbete! Venga, en rojo Vamos, la tenemos Ya te tengo Duendecillo Vale Lo siento, tío Tú con pincha has muerto ya O sea, ya te puedes dar por vencido Ya te puedes dar por vencido, papi ¿Te puedes dar por vencido, papi? Oh oh, tenemos visita Hay visita Y no muy agradable Hostia Vaya, vaya, vaya ¿Quién tenemos aquí? Otra vez a Kongol Joder, tío Sujetando un pilar, vamos Hostia puta, tío ¿Pero qué cojones eres tú, tío? ¿Con Kongol? Hostia, es que da miedo, tío, eh Hostia, tío Bueno, lo que vais a ver ahora es posiblemente Lo mejor de todo el disco 2 Experiencia 5000 Vale, eh, Garra Diamante Para... Eso es para Hatchel, creo Bueno Sí, hablando de Hatchel Otro nuevo añadido Cuatro dioses Sana un nivel más Rose y Meru, supongo, también Ah, no, Meru no Vaya, me discriminan los niveles Bueno Vale Entonces, eh, ¿qué tenemos? La muerte de Henrich Y la de Mappy Y la unión de Kongol La atención porque Kongol ahora es Supuestamente, bueno Se cambia de bando, vale Ya sabes que era nuestro enemigo Pero ahora Se cambia Ahora nuestro aliado Oye, Kongol ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué nos has salvado, tío? ¿Qué cojones pasa por tu mente? Grandullón Vale Humanos, matarnos Robarte solo de gigantos Esta zona es, sí Bueno, sí Supuestamente la ciudad natal de Kongol, ¿no? El lugar de giganto Como es La raza de Kongol es Un giganto Pues por eso aquí ahora tenemos Esta... Esta visitilla de Kongol, ¿no? La raza de Kongol Vale, o sea que este tipo Es un chantajista, ¿no? Si soy uno de nosotros es para ver Qué poder tiene Dark Cuánto poder O sea, es un poco... ¿De qué vas con gol? Madre mía, tío Se me saca dos cabezas, a dar Por el amor de Dios Madre mía A su lado dar es una hormiga, tío Venga, sí Y el espíritu del dragón Que no se os olvide Lo que buscáis poder estar aquí abajo Apretar esa cosa de arriba Vale, lo he entendido Gracias por tu idioma Kongol Tu idioma tan peculiar Te hace muy peculiar ese idioma, ¿eh? Pues venga, mormos de ya, tíons Y hay una hormiga... ¿Pemísope? ¡Losu Mongo! Tiene Protestant Enrique Tiene蔬a ¿Eh? Para el día que scrolling Tiene Hank Tío, di lo que tengas que decir y muérete ya. Es sobre la princesa Emilia en el castillo de Fled. Es una impostora. Hostia. Vale, buena info esa, eh. Ya decía yo, acordaros que la... La tipa este tenía un comportamiento extraño, ¿no? Y ahora aquí el tipo este nos está diciendo que no es... No es ella, es una impostora, tío. Es otra. O sea, hay que descubrir quién es. Vale, vale, bueno. La cosa ya va cogiendo su hilo, eh. O sea, ya... Ya tenemos más cosas. Muy bien. A ver, Kongol. Venga. Vale, no se espera aquí, dice Kongol. Bueno, pues... Antes de entrar en esta cueva secreta, o esta zona secreta, si investigamos esto... Debajo de la antorcha se puede encontrar el siguiente polvo de estrellas. Vale, aquí veis. Es el número 29, creo. O el 28. No, el 29. Vale. Muy bien. Pues... Vamos a mirar, ya que estamos, eh... Lo que le han ofrecido a Hatchel. Ah, no, pero no está. En el equipo. Vale, vale. Bueno. Nada. Ya se lo equiparemos cuando esté otra vez en el equipo, chicos. Así que, de momento, cuando ya tengáis este polvo de estrellas... Vamos a bajar por aquí. Y nada. Vamos a encontrar aquí, entre toda la chatarra, que vais a ver, toda la mierda que hay aquí. Lin, ¿dónde estás? Meru, ¿vienes a rescatarme? No, me vengo a reír de ti. Claro, Kate está muy preocupada por ti, ¿sabes? A ver, Meru, como siempre, solucionando todo a golpes. Solucionando todo a golpes, tío. Meru. Mira. Esta palanquita que hay aquí es para... Mira, anda, se ha abierto. Más vale, maña, que fuerza. Venga, que sí. Vale. Ya sé que estamos aquí maravillosos. Somos aquí unos... Unos cracks. Venga, que sí. Aquí no nos vamos a encontrar ese dragón de edad. Que ya va siendo hora de recuperarlo, tío. Vamos. A buscar todos. Vamos. Vamos. Venga, quien lo encuentre, que levante la mano. Vamos. ¿Dónde estaba? Estaba aquí, creo. Porque además, fijaros que brilla en el mapa, ¿no? En la pantalla esta. O sea, difícil es no encontrarlo. Lo tengo. Lo encontré, lo encontré. Mira. Vaya, parece que salió a grabarme, tío. Vale. Bueno. Genial. Recuperado queda. Ahora, a Flez. Al castillo. Pues venga. Marchando. Quiero escribir un tío. Sí. Kongol, lo he encontrado, tío. Gracias por tu ayuda, pero... Vale. Me pregunta es, ¿cómo se mete Kongol con lo grande que es dentro del cuerpo de Darro? O sea... Esas cosas son las que... Bueno, te preguntas muchas veces cómo son los juegos así, ¿no? Pero claro, ya sabéis. A ver, Kongol. Vamos a dejarlo puesto. A ver. Vamos a revisarlo, chicos. Kongol, digamos que es... Vamos, es... Es un bestia, es... Vamos, la fuerza bruta la tiene este tipo por... Por donde vaya, ¿vale? Vemos que solamente tiene 3 añadidos. Persecución, rompe huesos y el último no sé cuál es. Que ya se conseguirá, por supuesto, como el resto de añadidos. Vale, pero fijaros que es el que más vida tiene por ahora, ¿vale? Más vida. Más ataque, supongo. ¿Cuánto tenía? A ver. 89. Mi defensa, fijaros. 91. Lo que menos se destaca es la defensa mágica. ¿Qué es el que menos tiene? Bueno, aparte de Albert. Pero sí, es bastante bueno el tipo este, chicos, ¿vale? Así que... Si queréis aquí ensañaros con los enemigos, pues ponerle rápidamente. Porque es muy bueno el tipo este, Kongol, ¿vale? A ver. Hatcher, ¿qué tenemos? 47. Garra diamante. Vale. Te lo equipamos. Venga. Venga. Vale. Vale. Vamos a quitar a Hatchel por Albert. Muy bien. Bueno, pues ¿qué os ha parecido todo esto? Es muy llamativo, ¿verdad? Esta parte del juego, ¿eh? La unión de... Vamos, el cambio radical de Kongol. De ser a... Nuestro enemigo, a nuestro aliado, ¿no? La muerte de estos tipos, de Mappy del otro, de Henrich y el... El espíritu de Dark. De Dark. A ver. Duendecillos. Vais a probar... La fuerza de Kongol. La putada es que es muy lento Kongol. Eso sí. Es lentísimo, tío. Vale, me escapas. Joder. Vamos con gol A ver Bueno Lo que le falla a Kongol es El poder de su añadido Que es bastante bajo al principio A comparación con el de Albert Por ejemplo, que es el que más tiene Pues no sé, deja bastante que desear Aunque creo que el último añadido suyo es bastante Ya, pues, potente Pero cuando se une al grupo Los primeros añadidos son un poco cutres La verdad, están a faltos de fuerza Pero bueno Lo compensan por su gran ataque Su gran defensa Desde luego, vamos A ver Vamos a meterle más ataque Más ataque, más agilidad Agilidad, venga Vale Perfecto Bueno Pues nada Vuelta otra vez al castillo Chicos Por aquí abajo Vamos a meterle más ¡Gracias! Vale, nos siguen tirando flechas, tío, pero qué cojones. ¡Maldito estiraflechas! Pues además se ha quedado con las ganas. Bueno. ¡Hostia! Hay que recorrer todo esto otra vez. ¡Hostia! Bueno. ¡Gracias! Vale, suerte que el recorrido tampoco es muy largo, que digamos. Y ya los cofres están todos abiertos, acordaros, que eso es lo que más nos costó abrir los cofres. ¡Hostia puta, tío! ¡Vamos! 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 Vale. ¡Vamos! 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 Por aquí no era. Por aquí no... o sí... No, no. por aquí no es... Por aquí no es. Me cago en todo, tío Mierda, bueno, a ver Vale, se ha defendido Se ha defendido, pues ya sabéis Ahora, atacarle todo el rato, antes de que ataque él otra vez Así, aumentamos un poco más el añadido Un par de ataques más Perfecto Venga Otra vez, gracias ¡Joder! ¡Joder! Estoy de suerte, tío Llevan tres veces Venga Venga, mucho pedir sería que otra vez... Mierda, fallo. ¿Otra vez te defendieras? No, esta de ya no. Mucho pedir ya, sería. Bueno, venga, a por ella. Vale, nivel 20. Vale, es aquí, perfecto, por aquí es. Muy bien. Muy bien. Vale, lo tenemos, ya hemos salido. Bueno, casi, nos queda... Joder, otra vez esta zona y ya... Salimos al mapabundi. En Tiberoa. Salimos al mapabundi. Always a ver. ¡Sabes! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora sí, venga, estamos en la entrada Muy bien Vamos a avanzar hasta el castillo de Flair, chicos, y allí cortamos, vale Vamos a atravesar, como ya decimos, por las tierras yermas, una vez más y ya Vale, está justo a la entrada del castillo, lo guardamos y se lo dejamos ahí, para el siguiente capítulo ¡Gracias! ¡Venga, muy bien! Hacia el sur, ahora Hacia el sur, sí, porque la derecha llevaba a Donau, creo Sí, nada, por la derecha ahora es donde se va la tipa esta Que nos ha acompañado ¡Eh, llegaremos a Donau pronto! ¡Ve rápido a por ella, guapo! ¡Kate está preocupada! Venga, que sí Es mi deber Proteger al ciudadano ¿Dart? ¿De qué estás hablando? Esto no ha acabado, ¿sabes? ¿Qué? ¿Por qué? El viaje de Dart no será fácil Bueno, estamos Acostumbrados a esto Meru, deberías ya estar Acostumbrada también tú Venga, hasta luego Nosotros a lo nuestro Hacia el sur Hacia el sur Afenta Hacia el sur Hacia el sur Hacia el sur Tres Hacia acesta Hacia el sur Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Más combates! ¡Combates, combates, combates y más combates! Tío, venga ya. ¡Dejadme salir! ¡Dejadme ya! ¡Quiero llegar al castillo! Ahí va, Kongol está aquí un poco envenenado el pobre. Está aquí medio ya moribundo. Pidón de ayuda, toma. Grandullón. Ahí lo llevas. Acordaros que los estados alterados se curan con... Bueno, aparte de los objetos adecuados con el dragón, chicos. ¿Vale? Si no tenéis... Por ejemplo, si os causa enveneno, como es el caso Kongol, y no tenéis... La posibilidad de curarlo con objetos, si no estáis con... Con purificadores, pues simplemente os convertís en dragón y ya se cura, ¿vale? Aunque en este caso, mal ejemplo, porque con Kongol no está en dragón todavía, no se puede aprender, pero... Con Darl, por ejemplo, o con Albert, pues sí, ¿vale? Si caís enveneno, pues... Os convertís y ya se cura. Ese estado, ¿vale? Bueno, así todos en general, pero bueno. A modo de ejemplo, pues... Se entiende, ¿no? Así que... Bueno, por fin. Hostia puta. Creía que no llegaba nunca, bueno. Pues... Fin del episodio, chicos. Nada más empezar el siguiente, entraremos en el castillo y veremos a ver qué pasa. Así que si os ha gustado este largo capítulo, que ha estado bastante bien, bastante largo, muy entretenido. La verdad, pues... Comentarlo, ¿vale? Gracias a los que me seguís, chicos. Y próximamente más vídeos. Un saludo para todos y hasta la próxima.